Como el orden natural lo indica, cuando las personas se convierten en padres, estos se preparan para la maravillosa experiencia de ver crecer a sus hijos, educarlos y disfrutarlos. Sin embargo, hay un momento de la vida en que los padres, al perder su autonomía con el comienzo de determinadas limitaciones físicas o pérdidas de facultades mentales características de la edad, hacen que sus hijos se conviertan en padres. La difícil tarea de asumir el cuidado de padres que envejecen y que ya no pueden valerse por sí mismos, deja atrapados a los adultos en la necesidad de asumir nuevos roles, ocupándose de su atención y asistencia sin descuidar a su vez a su familia, su trabajo y las tareas domésticas. Cuidar de un familiar resulta muy gratificante, aunque en algunas oportunidades supone una tarea ardua y agotadora, ya que el adulto mayor se vuelve muy independiente a la hora de las actividades cotidianas y estas circunstancias llevan a la familia a reacomodar los roles generando modificaciones en la estructura familiar. Ante esto, las situaciones más difíciles acontecen cuando alguien se ve forzado a asumir ciertas tareas sin desearlo, lo que muchas veces genera conflictos que distorsionan el clima emocional. Algunos hijos optan por enviarlos a instituciones como casas, hogares o asilos para que los cuiden de manera más personalizada y de paso sentirse menos presionados, pero también existen aquellos hijos que se sacrifican por sus padres y los cuidan en sus casas, dándoles un cuidado responsable y adecuado. Es claro que para unos hijos los padres se transforman en un problema y sin querer pueden estar dejando pasar la valiosa oportunidad de enriquecerse como hijos, y si bien los padres se ponen como niños, los niños no deben olvidar que siguen siendo sus padres.